Ya puedes tener tu mejor sonrisa en un solo día, con el perfeccionamiento dental de Matiz Clínicas Odontológicas. No se imaginan lo importante que es para mí tener una linda sonrisa, eso te da seguridad y es sinónimo de salud y belleza. Para mí la sonrisa atarae, proyecta una imagen positiva, genera sentimientos, sensaciones y emociones. Quería mejorar mi expresión y mi sonrisa y la experiencia de Matiz fue sorprendente. Con esta técnica de perfeccionamiento dental, donde se combina arte y ciencia, podemos mejorar sonrisa en tan solo 4 horas y sin desgastar tus dientes. Con una sonrisa yo tengo más oportunidades. Es una técnica que en tan solo 4 horas, con unas finas láminas sobre tus dientes, sin tener que desgastar, podemos mejorar forma, tamaño y color, mejorando tu sonrisa. Tener una linda sonrisa, unos dientes blancos y estéticos me han servido para mi protección. Mi familia lo notó inmediato, me dijeron que mi rostro se me había iluminado y que me veía muy contenta y feliz con mi nueva sonrisa. Si estás pensando en hacerte un perfeccionamiento dental, no lo pienses dos veces, es una gran oportunidad que no puedes dejar pasar y lo mejor de todo se hace en un solo día. Dientes blancos y perfectos es salud, belleza y moda. Una sonrisa hermosa, eso me hace feliz. Gracias Matiz. Matiz Clínicas Odontológicas. Sonrisa hermosa, todas las especialidades en un solo lugar. Somos sonrisas para toda la vida. Sonrisa hermosa, sonrisa hermosa, sonrisa hermosa, sonrisa hermosa, sonrisa hermosa, sonrisa hermosa. Sonrisa hermosa, 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 sonrisa hermosa. Sonrisa hermosa, sonrisa hermosa, sonrisa hermosa, sonrisa hermosa, sonrisa hermosa, sonrisa hermosa, sonrisa hermosa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.